¡Hola truqueros, truqueras! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien veis en el título, hoy os traigo un abriendo paquete de Estados Unidos. Por aquí, lógicamente pone mi dirección y por aquí, pues enseña la parte de atrás. Y os voy a abrir y después os cuento un poquito la historia de este paquete. Pero si ya venís en Nacha un pelín, pues ya lo sabéis. Así que nada, tengo muchísimas ganas y no me aguanto más, de verdad. Too Faced Cosmetics y os cuento. Yo no sé si ustedes sabéis que yo, desde diciembre, pues que salió en Estados Unidos. Que hasta que no lo abran, no os voy a decir cuál es. Y entonces yo estaba esperando y esperando y esperando que viniera para España. Y resulta que esta paleta no ha venido para España. Así que ahora viene cuando os voy a soltar brevemente un poquillo de rollo, ¿no? Antes de abrirla. Cuando yo me entero que la paleta no viene a España, fui a comprarla. Estaba agotada por todos lados, yo buscándola por todos lados. Pero en Ebay la veía demasiado cara. Y yo esa paleta la quería porque yo esa paleta me la quería comprar con el último bote, pues que yo tenía de la peluquería. Entonces todas mis clientas, que traen un poco de historia. Todas mis clientas que la vez que me echaban un bote decían, Ana, esto es para cuando te vayas. Para que te compres algo con este dinero para ti. Porque yo siempre en el bote lo utilizo para otras cosas. Siempre lo cogía pues para pagar, para muchas cosas, ¿no? Entonces yo ese dinero lo tenía guardado. Y cuando vi que la paleta no venía, pues ya empecé a buscarla por todos sitios, ¿no? Estaba agotada por todos lados y por Ebay salía carísima. Entonces me enteré que ponían otra reposición. Se me encendió la bombilla y digo, ya está, la compro con chipito y no pasa nada. Pues en Too Faced, pues resulta que después de muchísimos problemas la logré comprar. Pero Too Faced se dio cuenta de lo de chipito y me anuló el pedido. Entonces ya no podía comprarla. La quería comprar en Ulta con chipito y resulta que se agotó. Y estuve unos cuantos de días. Entonces le escribí a mi suscriptora y amiga Reina Carrasco. Que de verdad estoy muy, muy, muy agradecida. Una cosa que yo quería, pues una persona que no me conoce de nada ni nada, se ofreció a conseguirmela para que ahora mismo yo la esté enseñando. Y eso para mí, pues es un gesto que me ha llegado porque nunca en la vida nadie hace nada por mí. Entonces pues un gesto muy grande para mí. Entonces yo le escribí a ella por Snapchat y le pregunté que si me podía decir nombres de otras tiendas que no fueran las que ya conocemos, que es Sephora, Too Faced, Ulta, pues para yo poder meterme y comprarla. Y le expliqué un poquito lo que me había pasado. Entonces ella dijo que no importaba, que yo le mandaba el dinero y ella la compraba. Entonces a mí cuando ella me dijo eso yo me puse muy contenta. Fue mandarle el dinero, la compré el mismo día, le llegó súper rápido. Fue a correo. Ella me dijo que esto iba a tardar tres semanas y ha tardado nueve días desde Estados Unidos. Aparte de tu nombre tan bonito que tienes, tú ya sabes que eres mi Truqui Princesa primera y además que el hashtag Truqui Princesa lo hiciste tú. De verdad que muchísimas gracias. Ya te he dicho que no sé cómo agradecerte este gesto. Después de este rollo que os he soltado vamos al lío porque es que ya no aguanto más. Un montón de gusanitos de esto como ya le digo. Una paleta Peanuts Butter de Too Faced que yo en mi vida pensaba que la iba a tener porque ya veía que se agotaba. Mirad qué cosa más bonita, aunque estáis harto de verlo, la tostadita de pan. Yo cada vez que llamaba a Sephora decía, ha venido ya la paletita de la tostadita de pan y me decía la chavala, no, esa no va a venir. Y yo, oh, qué bonita es. Mirad, este lila es precioso. Ya en fotos se veía que era precioso, pero es que en persona. Mirad qué color es más bonito. Que yo la vi. Ya sabéis que en Facebook y todo di un montón en el coñazo y en los vídeos atrás. Desde diciembre, incluso en un vídeo la puse en fotos y todo, yo la quería. Y la verdad que esta me hacía mucho más ilusión incluso que la peach. Y cuando yo vi que la peach salía y que esta no venía a España, llevé un chasquillo, ¿sabéis? Y huele a manteca de cacahuete. La verdad que estoy deseando de empezar a haceros un look con ella. Y de verdad que no sé qué más deciros. Sinceramente, pues que me alegro un montón de haberla conseguido. Ha sido gracias a Reina, a Carrasco. Ha venido súper rápido, pero es que no os podéis ni imaginar que me la mandó el 27 de mayo poner el paquete. Y hoy estamos a 6 de junio. Ha venido en 9 días. Y bueno, espero que este vídeo os guste tanto como a mí me ha gustado haberlo abierto aquí con vosotros. Ya os dejaré fotitos en Instagram ahora después. Y dentro de unos días pues ya os haré un look con ella. Y eso, que por lo menos yo no he podido comprar en Too Faced con Chipito. Me dejó incluso pagarlo y todo. Pero a los 2 o 3 días cuando yo fui a ver si el pedido había salido ya de Too Faced. Me di cuenta de que Too Faced lo había cancelado y fue imposible pues comprarlo ahí. Y entonces, pues nada, que muchísimas gracias a todos y a todas. A ti Reina, muchas gracias por este favor que me has hecho de verdad. Y que nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo. ¡Chao!